La actual legisladora Liliana Montero de Córdoba Podemos. Liliana, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, en síntesis, sigue Odebrecht aquí en Córdoba, según las propias declaraciones del gobernador, porque entiende que se ha hecho todo como corresponde y legalmente la justicia todavía no ha objetado nada. ¿Qué opinas? Lo que opino es que el gobernador le da un mensaje muy complicado a los cordobeses, ¿no? Que tiene que ver con una frase que viene de los dichos populares, que en fin justifica a los medios. Y la verdad que el problema no es que Odebrecht ya está en Córdoba ahora haciendo una obra y quizás en ese contexto uno puede, le diría hasta compartir los efectos jurídicos que podría tener la suspensión de la obra. Lo que es cierto es que el mensaje es nosotros no nos importa trabajar con corruptos, nosotros trabajamos bien, igual. Y vamos a reafirmar que trabajamos con corruptos. Lo que quiero dejar claro, porque me parece que es importante para la audiencia, es que el cuestionamiento a Odebrecht no es que se hace ahora. El cuestionamiento a Odebrecht se hizo mientras se empezaron a trabajar sobre los pliegos y sobre cuando empezó a salir en el año 2014 el sistema de corrupción del cual Odebrecht es la nave infinie. Decir que no es posible haber previsto esto, cuando además nos consta que varios legisladores, le dijimos a quien hoy es ministro de Ambiente, que además, y esto lo voy a decir con todas las letras, fue funcionario del gobierno de De Vido, funcionario directo, que conocía y sabía cuáles eran las implicancias de traer a Odebrecht, igual, frente a que los legisladores les dijimos, escúchenos, se lo dijimos en la legislatura públicamente, no es que se lo dijimos cara a cara solos, no es posible que la provincia de Córdoba avance con una empresa que está tildada y tachada, investigada y suspendida y multada en un montón de países del mundo por ser corrupta. Y la respuesta fue muy parecida a la que acaba de dar el gobernador. A nosotros no nos consta, los diarios, el mundo, la justicia, habla del sistema de corrupción que Odebrecht vino llevando adelante todos estos años. Ustedes fueron a la justicia aquí en Córdoba. Obviamente hoy hay un problema. El tema es por qué se avanzó con Odebrecht y por qué además. Hay otro discurso que es absolutamente engañoso para la gente, que tiene que ver con que acá nadie impugnó las obras públicas. Mire, conocer la trama de cartelización de la obra pública, entender cómo está la cartelización, el sistema por el cual las empresas conjuntamente con sistemas corruptos del Estado se dividen la obra pública y esto es lo que está investigando la justicia nacional, no solamente a la empresa Odebrecht. Está investigando a OAS, a Sandra de Gutiérrez, a todo el sistema de la corrupción por la cual Odebrecht es la nave más importante de este sistema en América Latina, pero del cual participaron todas estas otras empresas que tienen hoy en Brasil a sus funcionarios presos también. Liliana, ustedes fueron a la justicia aquí en Córdoba. ¿Qué pasó? Nosotros fuimos a la justicia, le voy a decir, en el año 2014. Los presidentes de todos los bloques y en ese momento opositores, el legislador Virri, Fonseca, Aurelio Bacelorrio, De Loredo, Preto, fuimos a decirle, en ese momento investigue la trama de corrupción que hay en la provincia de Córdoba con los gasoductos, no estos, los del 2008 y 2009, porque había salido en el año 2014, ustedes recordarán, el primer arrepentido se llama Juset. Este es el primer nombre y es clave para la provincia de Córdoba para entender la trama de corrupción. Este hombre dijo que él había gestionado, lo dijo bajo la delación premiada, es decir, bajo su pena de que lo dejen preso si miente. Está claro, este es el acuerdo que tienen estas personas en Brasil. El tipo dice que participó en una coima en la provincia de Córdoba para la empresa OAS en el año 2008-2009, gasoductos 2008-2009, que pagó esa suma. Entonces nosotros fuimos en esa licitación, le quiero decir que también intervino como una de las oferentes moderadas, y en esa licitación también intervino, quien ganó Andrade Gutiérrez, también intervino Gritos, es decir, Horacio Miró, es decir, José Manuel de la Sota, y también intervino Yexa, por eso le hablo del sistema de cartelización. Y primero le dijimos al fiscal anticorrupción, hoy premiado juez de control, Hidalgo. Oiga, acá hay un señor que dice que pagó 28 millones de coima en la provincia de Córdoba. Manda un exhorto a Brasil para que este hombre, Yusef, le diga a la justicia de Córdoba a quién se lo pagó. Porque sabíamos el monto, sabíamos la empresa, sabíamos la obra, lo que no sabíamos era a quién. ¿Qué contestó el actual juez de control? Que no le parecía oportuno, a pesar de que le mandamos nueve escritos, mandar un exhorto porque OAS había salido segundo. Cuando nosotros llevamos todo esto al fiscal federal, Sergio Rodríguez, que está investigando hoy a Odebrecht, coincidió con nosotros, en que lo que hay que comprender es el sistema de cartelización. Porque estas empresas, fíjese que Odebrecht tenía montada una empresa para llevar la contabilidad de las coimas, fíjese. Sí, entonces, nos dice Sergio Rodríguez, no importa, es no entender el sistema de cartelización. No importa quién ganaba la licitación, lo que importa es cómo se repartían las distintas licitaciones y las distintas obras. Entonces, la verdad, decir que en Córdoba se va a poder llegar a descubrir si Odebrecht, o alguna de las naves satélites de Odebrecht, como fue OAS cuando ha debutido, ya participó de las coimas, y en Córdoba va a ser casi, le diría, imposible con el sistema judicial cómplice que tenemos a través del foro anticorrupción. Está clarísimo. Liliana, muchísimas gracias. Muy amable. No, muchísimas gracias a usted. Buen día. Hasta luego. Que tengan buenos días. La legisladora Liliana Montero.